¿Qué es la círcula? A los conductores que estaban al frente de los vehículos que se ven inmersos en estas materias y que las autoridades correspondientes ejecuten o ejerciten su labor de control y prevención frente a la circulación. Hemos creado también un aplicativo que invitamos a que lo utilicen y lo consulten que se denomina RECORD, registro de conducciones de riesgo en las desplazamientos que está anclado en la página web del Ministerio y en la cual pueden subir los videos y las evidencias de los comportamientos que a juicio de quienes están tomando la información puedan conducir a conductas de riesgo que pongan en peligro la vida de conductores, conductores, peatones, ciclistas y motociclistas en nuestra red vial. De pequeño decía mi padre que cuando uno está conduciendo, conduce por uno mismo y por los demás. Los ciudadanos también tienen en su función de cuidado respecto a los demás que es constitucional, una función que puede ayudar a que el ejercicio de la autoridad se pueda materializar. Y que este tipo de conductas que pueden inclusive en circunstancias poner en riesgo la vida de quienes están tomando los videos, o sea que les invitamos también a tener prudencia en este tipo de levantamiento de información, nos ayuden para ubicar la prueba que les servirá a la autoridad de tránsito correspondiente para abrir los procesos que den lugar con la información y evaluación que ellos vayan a hacer por parte de autoridades de tránsito debidamente habilitadas para hacer esta tarea. ¿Este mecanismo cómo funciona? Subidos los videos, desde el Ministerio se dispersará a las autoridades territoriales que correspondan en función de la identificación que hagan quienes suben la información. Las autoridades tienen mecanismos ya establecidos para que el proceso contravencional pueda dar lugar posteriormente, luego de confrontar o convocar a los propietarios de los vehículos que tienen una responsabilidad frente a mantener actualizados los registros de la propiedad de los mismos. Nosotros en eso también tenemos una situación de cuidado y prevención porque no sabemos eventualmente si el vehículo que está inmerso en esa conducta está conducido por alguien sin el permiso del propietario, está haciendo parte de un proceso de traspaso del vehículo, entonces hay mecanismos que le permiten al propietario en uso del debido proceso hacer y asistir a la comparecencia y dar la información correspondiente.